¡Hola chicos! ¿Cómo están? ¡Hola! Se ve hermoso donde estás. ¡Ah, gracias! ¡Es bueno estar aquí! ¡Wow! Bueno, te diré, mi nombre es Ayme Yal. Yo hoste la revista de FM2. Es como la magia de FM2, de FM2 Radio, aquí en Chile. Es una buena vista de Santiago de Chile, donde también hay muchos fans que te amo y la serie de TV. Así que, por favor de ellos, también enviamos todo nuestro amor y un gran abrazo y un gran abrazo de estar con vosotros aquí. ¡Gracias! Entonces, voy a empezar con Natalia. ¿Qué piensas de volver a Stranger Things después de tres años de abierta, básicamente, con el mundo estando mal en esta pandemia? ¡Gracias! 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 es posible para mí como persona creativa y las ruas y las oportunidades que se presentan pero creo para mí en la vida de mi vida espero nada más cambia eso tenemos que mantenerlo seguro ¿no? ¿Qué podemos esperar de tu personaje? ¿Has hecho? ¿Has hecho el personaje? ¿Has hecho? No sé si puedo decir que pero es definitivamente en y amongst todo el tema que pasa que no puedo hablar y se puede esperar que se ve un poco y divertido y no sé no sé en una palabra ¿qué podemos esperar de esta fourth season de Stranger Things en una short round de preguntas ¿Qué es? A lot de heart un poco de spooks un poco de darkness y danger que son Es genial, muchas gracias y un gran abrazo, todo el amor aquí de Chile. Todo lo mejor para esta segunda temporada, ¿ok? ¡Gracias por ver el video!